Para el director técnico Francisco Pavón en la selección de Honduras, si se cuenta con buenos futbolistas rumbo a la Copa Oro. Calidad de jugadores tenemos, yo creo que hay muy buenos jugadores, hay jugadores muy interesantes, eso yo creo que nadie lo puede dudar. Pero lógicamente, ¿qué pasa? Que lo que nosotros necesitamos y volvemos a lo mismo, Lanza, el problema es dar ese salto de calidad, dar esa situación para buscar que nuestro fútbol vaya mejorando. Por ejemplo, yo te pregunto, si nos vamos a las elecciones menores, ¿cuántos partidos internacionales realmente hicieron de verdad? No, no me vengas que con Salvador, no me vengas con Guatemala, no, ese tipo de cosas no. O sea, vos buscás, andás a rozarlos a Europa, aunque te traigas una goleada, pero va a ser algo diferente, va a tener un buen roce internacional de cada de los jugadores. Cuando no vayan a competir, que vayan asustados en cierta manera, no asustados porque yo creo que algunos ya han tenido participación dentro del fútbol. Eso es lo que te marca la diferencia. En otros países, vos miras que jugadores de 20 años ya son líderes dentro de sus equipos y juegan de titular. Aquí yo creo que tú me digas, de las sub-20, ¿cuántos jugadores son referentes dentro de sus equipos? En San Pedro Sula se realizó la cuarta fecha de motocross y los ceibeños lograron podio. Pues la verdad que fue un evento muy bonito, pese al calor abundante que ha habido en toda esta zona norte. San Pedro no fue la excepción, estaba súper caliente en realidad. Mucha gente salió definitivamente deshidratada de su hit de carrera y pese a lo negativo en realidad, creo que la organización estuvo bien. La ceiba trajo varios podios en las categorías pequeñas. En la categoría de Peewee, Hazel, la más pequeñita de todas, trajo el tercer lugar. En la categoría de 65A, mi hijo Tulio Sosa agarra segundo lugar. En 85B, Marcelo Flores trae el segundo lugar. En 85A, José André Mejía agarra segundo lugar. En la categoría de veteranos B, tenemos a John Fraser en primer lugar, a Carlos Mejía en segundo lugar. En la categoría de veteranos A, mi persona obtiene el tercer lugar. En la categoría de 250B, Raúl Baideh, estoy seguro que entre segundo y primer lugar también está apoderando podio. Y básicamente, pues creo que la ceiba fue y cumplió el papel, trae podio. Estuvo difícil, la pista seca, bastante dura, bastante golpeada al final. Pero, pues trajimos las posiciones, valió la pena el esfuerzo, la preparación previa antes de la carrera.